Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este es su canal Gil Animation, yo soy Gil, su anfitrión, amigo y sensei, y para mí es un placer estar de nueva cuenta con ustedes y seguirlos apoyando en su crecimiento como animadores. El día de hoy les traigo un tema que les va a encantar, que por ahí algunos de ustedes me han escrito y me han pedido, oye Gil, ¿cómo le hago si mi personaje no tiene línea y de repente quiero que le aparezca línea cuando esa extremidad o esa parte del personaje entra con alguna otra parte del mismo color? Es una técnica que utilizan, por ejemplo, en caricaturas como la de Enredados de Disney, y el día de hoy estoy por enseñarles esa grandiosa técnica. Pero antes de empezar con el tutorial, me gustaría agradecerles a Raúl Torres, a Catherine García, a Edwin Solorzano, Lorena Rodríguez, Brenda Núñez, Arturo Alejandro, Marco Antonio y Johnny Serantoni por ser parte del curso que empezó el día de ayer, lunes 18 de octubre. De verdad, de verdad, para mí es un placer que cada vez seamos más los que queremos ser parte de esta industria, los que queremos seguir contando historias y hacerlo muy bien, ¿no? De verdad, para mí es un placer y un gusto tenerlos como mis alumnos virtuales. Muchas gracias también a todos los que se toman el tiempo de escribirme, de verdad, me encantan sus buenas vibras, sus palabras, siempre leo todos y cada uno de sus comentarios y trato de contestarlos a la brevedad. Muchas gracias también a los que se han suscrito al canal y si no lo han hecho aún, suscríbanse, no les cuesta nada y es totalmente gratis. Denle click también a la campanita para que les recuerde cuando hay un video nuevo y no olviden seguirme también en mis redes sociales como arroba gilanimation en Twitter e Instagram y gilanimation oficial en Facebook. Recuerden también que si quieren descargar este archivo, síganme en la página de ForFansVIP en donde con una suscripción mensual o anual tendrán acceso a material y cursos exclusivos. Recuerden, forfansvip.com. Y bueno, empezamos con el tutorial, ahora sí. Ok, primero les quiero mostrar aquí con nuestra buena amiga Anima, que es lo que estamos a punto de hacer. Si ustedes se fijan ahorita, tenemos las dos botas del personaje, son negras. Recuerden que estos solamente son controladores que no se ven a la hora del render. Sí, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que si yo agarro la pierna y la doblo y cuando se genera esta intersección entre una pierna y otra, fíjense cómo aparece esa línea gris. Sí, eso es para separar un elemento de otro. Esa técnica la utilizan muchísimas caricaturas, sobre todo aquellas que no tienen línea. Ok, vamos a abrir un archivo en donde tengo esto antes de hacerlo. Ok, vamos a poner nuestro personaje de frente. Me voy a ir a la vista de nodos. Y voy a agarrar las piernas. Entonces, como ustedes podrán ver, en este momento yo tengo la bota derecha. Aquí está, ¿no? Todo lo que está, el pie, el pie y la bota. Y la bota izquierda. Aquí tenemos, ¿no? Recuerden siempre hablar en términos del personaje. Es decir, esta es su pierna izquierda, aunque yo la vea del lado derecho, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es, me voy a meter a los dibujos, ¿sí? Y podré darme cuenta que aquí tengo lo que viene siendo la línea del pie y el color del pie. Primeramente voy a agarrar esta línea, la voy a copiar, control C, y la voy a pegar en el overlay. Pero esta nueva línea la voy a cambiar de color. Sí, me voy a ir aquí a color y voy a seleccionar una línea. Le voy a poner este color de metal. Sí, para verlo más, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con la bota. Aquí está. Aquí tenemos este color. Lo voy a seleccionar, control C, y lo voy a pegar arriba con otro color. Dijimos que iba a ser este. Sí, como son los mismos dibujos, el de la izquierda y el de la derecha, ahorita lo vamos a ver así. Muy bien, ahora me voy a ir a la vista de nodos. Sí, y aquí lo que voy a hacer es, primero voy a desconectar mis dibujos. Ahí está. Sí, de los dos lados, pierna derecha, bota derecha, bota izquierda. Y voy a sacar todos los nodos que voy a utilizar para este ejercicio. Y estos van a ser, mi buen amigo, el auto patch. Auto patch, aquí lo tenemos. Sí, vamos a utilizar un auto patch para cada uno de los dibujos. Voy a utilizar también un overlay. Sí, recuerden que para sacar el acceso directo solamente tenemos que darle enter y escribimos. Le voy a poner también aquí el line art. Aquí está. Sí, y también le voy a poner el color art. Sí, vamos a utilizar estos tres nodos. Y voy a pegarlos, voy a copiarlos y pegarlos para cada uno de los dibujos. Sí, entonces le doy aquí, control C, control V chica, control V chica y control V chica. Ahí tenemos. Sí, para cada uno de mis dibujos. Y traten de hacer esto lo más limpio que se pueda. Para que... Pues para que no nos dé tic, ¿no? Ok, voy a hacer esto más para acá y voy a entrar esto más para acá. Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a conectar este en cada uno de estos. Un tip que les voy a dar es si ustedes seleccionan esta entrada y después presionan control, simplemente con darle clic en los demás elementos se conecta. Sí, control, control y control. Y aquí me equivoqué, puse color card. No se vayan a equivocar, amigos, es color art. Hasta yo me equivoco, ¿eh? Para que vean que también soy un simple mortal. Color art. Sí, aquí me falló esto. Ahí tenemos. Así como copié y pegué, paso lo mismo en todos, ¿no? Sí, entonces conectamos. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Este no. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Sí, hay que conectar todo. Vamos a ir a colorar. Ok, ya tenemos todos los elementos, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es cortar tanto la línea del overlay y la línea de liner, es decir, la línea negra y la gris. Sí, como cuando estamos haciendo los elementos perfectos, ¿no? Entonces, para eso voy a necesitar un cúter. Sí, voy a ponerle aquí cúter. Control C, control B, chica. Sí, voy a utilizar para estos dos. Control C, control B, chica. Control C, control B, chica. Para estos dos. Para estos dos. Para estos dos. Y para estos dos. Y entonces, pues quedamos que lo que voy a cortar es overlay. Acuérdense que lo que se corta es del lado derecho. Ahí está. Tenemos. Y voy a crear unas composiciones aquí. Le voy a poner aquí control H. Recuerden control H, crear composiciones desde cero. Y voy a poner aquí gris. Línea comp. Sí. Voy a conectar esta ahorita. Tengo aquí una composición que se llama botas pierna comp. Botas piernas comp. Sí, aquí voy a estar. Y voy a conectar. Voy a crear también otra composición, control H, que se va a llamar negras líneas. Contra, porque no, porque escribo como Yoda y no normal. Es porque es más rápido para mí encontrar leer gris y negro, ¿no? Este, pero, digo, como ustedes quieran, ¿verdad? Eh, y voy a copiar estas mismas composiciones para acá. Control H, chica. Sí, conectamos acá. Muy bien, entonces, aquí el overlay que yo sé que es el color gris, ¿sí? De hecho, le podemos poner aquí, eh, en las opciones del overlay. Aquí le puedo poner un color gris. Sí, aceptar. Sí, y de esta manera, pues, sé que ese es el gris, ¿no? Y al liner le puedo poner un negro. Sí, este... Y así tenemos todo más claro, ¿no? Podemos hacer lo mismo acá. Un color gris. Aceptar. Y negro. Sí, esto es meramente para nosotros los riggers. Eh... Pero, digo, si alguien va a revisar nuestro rig el día de mañana, o queremos que le entiendan un poquito más, pues, podemos utilizar estas opciones. Estas opciones pro. Sí, entonces le damos aquí. Sí, este y... Le damos acá. Este. Y listo. Entonces, las líneas grises... Vamos a conectar aquí en gris línea. Quiere decir que la línea de la bota, Sí, y la de el pie. Sí, van a ir acá. Sí, aquí tenemos la pura línea gris. Y la negra va a ir acá. Y acá. Sí, digo, ahorita no se ve porque está encima, pero si yo desconecto esto, ahí está la línea negra, ¿no? Entonces, tenemos la línea negra... La línea gris, perdón, encima de la negra. Sí, entonces aquí tenemos líneas grises, líneas negras. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Entonces, aquí... Voy a poner la línea gris. Sí, las líneas grises de los dos. Y acá las líneas negras. Repito. El negro está atrás del gris, por eso ahorita aquí en la cámara solamente se ve el gris. Muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es cortar como las líneas perfectas. ¿Se acuerdan que el autopatch es el que cortaba? Entonces, el autopatch del pie corta las líneas de la bota. Sí, voy a hacer esto. Voy a agarrar el autopatch. Voy a conectar aquí. Si vienes como está. Y voy a seleccionar el waypoint. Igual, con control, doy clic aquí y luego presiono acá. Y ya se selecciona, se conecta a esos dos. Y acuérdense que es viceversa. Si el pie corta la bota, la bota corta el pie. Entonces, este va para acá. Sí, seleccionamos este. Y con control lo conecto aquí. Sí, ahí tenemos tal cual. Ya no se ve. Sí, si ustedes ahorita esconden esto. Ahí tenemos, ¿no? Ya no se ve. Y yo puedo animar libremente. Sí, y voy a hacer lo mismo del otro lado, ¿no? Este. Vamos a. Voy a esconder esto. Acuérdense que con D ustedes desactivan cosas. Sí, no es que las borren, pero aquí están, ¿no? Desactivadas. Ok. Entonces, el auto patch este, corta este. Y este de aquí. Sí, este. Si no han visto el tutorial de uniones perfectas, se los recomiendo. Ahí explico más a detalle qué estoy haciendo aquí. Y listo. Entonces, ya tenemos. Ya eliminamos la intersección entre la bota y el pie. Ahora lo que necesito es que se corten entre sí. Lo que voy a hacer también es el colorar, conectarlo tanto en las botas con línea gris con las botas con línea negra. Entonces, esto lo voy a conectar aquí. Y lo mismo, voy a, puedo conectar el, eh, el waypoint y lo conecto acá también. Sí, este. Aquí está. Para que esté en la línea gris y en la negra. Y lo mismo con el pie. Voy a conectar aquí. Sí. Seleccionamos esto y lo conecto acá también. Sí, entonces el color de la bota va en las dos botas. Sí, aquí haganme cuenta que tenemos dos botas. Bota gris y bota, bota con línea gris y bota con línea negra. Y lo mismo acá. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que la línea gris la va a cortar el negro. Sí, de el otro pie, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aquí, voy a poner un cúter. Cúter lo voy a meter aquí. Sí. Voy a invertir este cúter y el negro, la línea negra del pie izquierdo, va a tener otra conexión, hacia acá. Sí, ya sea que hagan eso o pueden simplemente seleccionar el elemento, darle aquí al waypoint, ¿no? Y con control, conectamos acá. Ahí está. Fíjense cómo ya desapareció la línea gris, ¿no? Y lo mismo acá. Este negro va a cortar la línea gris del otro pie, ¿no? Aquí le voy a poner también otro cúter, volteado, conectamos aquí. Y el negro, aquí está, lo conectamos acá. Y de esta forma, como ustedes se podrán dar cuenta, ya tenemos una línea que aparece, una línea gris, que aparece cuando los elementos se cruzan entre sí. Bastante interesante, ¿no? No lo creen así, amigos míos. Ahí tenemos, ¿no? Un pie, cruza con el otro y viceversa. Aquí está. Entonces, cuando se cruzan, se muestra la línea gris. Y, bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Es algo que utilizan algunas producciones, repito, sobre todo cuando no tienen línea. Por ahí el pato Lucas, si mal no recuerdo también, que es todo negro. Cuando mete uno de sus brazos a su cuerpo, aparece ahí una línea blanca. Y, bueno, para que ustedes lo utilicen también en alguno de sus proyectos, ya tienen aquí la forma de hacerlo. Espero que les haya quedado muy claro. Si les gustó el video, no olviden compartir, pasen la voz para que cada vez la comunidad sea mucho más grande. No olviden también seguir mis redes sociales como Hero Animation en Twitter, Instagram y Hero Animation Oficial en Facebook. Sí, recuerden suscribirse al canal, dale click a la campanita. Y si quieren contenido exclusivo para que ustedes puedan ver desde lo más profundo cómo es que están hechos estos archivos y algunos de los rigs en los que he trabajado. Pueden meterse también a forfansvip.com-heelanimation y podrán tener acceso a contenido exclusivo. Pues muchísimas gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.